El discurso ambiental del gobierno federal va en un sentido y las decisiones internas en otro. Así lo evidenció Víctor Toledo Mansur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un audio filtrado este miércoles donde se comunicaba a través de videollamada con su equipo de trabajo. El funcionario federal expuso que en la 4T hay contradicciones brutales en la agenda ambiental, pues mencionó que mientras él impulsa la agroecología y había anunciado la prohibición de importar el herbicida glifosato, la Secretaría de Agricultura se adelantó y presentó un proyecto de decreto sobre medidas de seguridad para el manejo de la sustancia, lo que ameritó que la Semarnat publicara en sus redes sociales e institucionales un comunicado en donde rechazaba la propuesta y exigía una disculpa pública, que horas después fue retirado. Esto mencionó en la Junta Toledo Mansur. Tuvo el problema de glifosato. Semarnat logró detener la importación de glifosato, que es el principal veneno, el principal plagicida. Y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar porque la respuesta no solamente de saber, sino del gobierno norteamericano de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante. O sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo esto. El funcionario mencionó que tanto el presidente López Obrador como las secretarias de Economía, Agricultura y Energía han impulsado proyectos extractivistas de capital extranjero que van en contra de la política ambiental y energética que han promovido. Incluso reveló que el jefe de la Presidencia, Alfonso Romo, ha gestionado reuniones con empresarios, como el dueño de Grupo México, para pedirle condescendencia hacia sus proyectos, lo cual rechazó. No debemos idealizar la 4T. La 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad como es y esta realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B. Hasta la noche del miércoles no había posicionamientos públicos del gobierno federal sobre dichas declaraciones, que desnudan el manejo político y económico de los recursos naturales del país por encima del discurso de protección al ambiente de la Presidencia de la República. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.